Esto es Frecuencia Informativa Libre y estamos en Radio Tormenta. Le recordamos que nos siga en Twitter, tenemos información 24 horas, 7 días a la semana, ahí se va a enterar de lo que necesita enterarse. Ni más ni menos, nosotros no le estamos echando ahí cada dos minutos, no. Simple y sencillamente informamos lo que usted debe saber. En Twitter nuestra cuenta es arroba Juan José Rosales y también estamos en Facebook. Búscanos como Frecuencia Informativa Libre. Déjeme platicarle algo que pasó ayer con el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En un mensaje a las fracciones en el Senado del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista de México, el presidente Enrique Peña Nieto mencionó los temas que estarán a debate en la Cámara Alta, como la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, la reforma energética, el marco legal para las telecomunicaciones y la revisión de la legislación en materia financiera. mencionó que varios de estos asuntos a discutirse en el próximo periodo legislativo derivan del acuerdo suscrito en el Pacto por México, el cual acredita, dijo el presidente, en sí mismo la voluntad de las distintas fuerzas políticas por lograr un clima de civilidad política y de consensos sobre temas que deben ser impulsados, otros reformados para actualizar la legislación que hoy tiene México. Luego de felicitar y expresar su reconocimiento institucional y personal al Senado de la República por los logros que tuvieron en este primer periodo legislativo, el presidente aseguró que en el marco democrático que se ha venido consolidando y fortaleciendo, se debe dar espacio para que una vez concluida la competencia electoral se dé un entorno de civilidad, acuerdos y de normalidad democrática. El presidente también habló de camaradería de acercamiento y de apoyo a los senadores del PRI y del Partido Verde. En el titular del Ejecutivo, a un aliado que siempre estará trabajando y dialogando con ustedes en un ambiente de absoluto y total respeto, pero que deseamos alinear los esfuerzos para hacer más fácil. Alinear los esfuerzos para hacer todo más fácil, un ambiente de absoluto y total respeto también ofreció el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y les pidió a todos trabajar parejo. Si bien es cierto, a una competencia político-electoral equitativa y justa entre las fuerzas y entre los partidos o actores que participen, pero también debe dar espacio para que una vez concluida la competencia electoral, se dé un entorno de civilidad y de acuerdo, si bien es cierto... ...y de acuerdo a nombre de los senadores, tanto tricolores como verdes, el coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado de la República, Emilio Gamboa Patrón, hizo uso de la palabra en la cual expresó total disposición para sumarse a las propuestas y al trabajo del presidente Peña Nieto. Estaremos atentos a las iniciativas que son prioridad para el gobierno federal. Nos sentimos parte de ese gran proyecto que es el que usted impulsa desde la presidencia de la República. Así las cosas en esta reunión que sostuvo el presidente con las fracciones en el Senado, tanto del Revolucionario Institucional como del Partido Verde Ecologista de México. Esto es Frecuencia Informativa Libre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!